hola chicos lo se no subo vídeos hace mucho tiempo pero aquí estoy para mantener este canal muy activo y en esta ocasión voy a mostrarles un mod de gta san andreas muy divertido que consiste en subir como pasajero a un auto y lo mejor de todo es que puedes disparar desde el coche los controles para esto son los siguientes para subir al coche apreta tabulación más h más y y te subirá al coche para disparar desde el coche mantén presionado h y y podrás disparar lo curioso es que también funciona en las motos cuidado si el conductor choca con la poli te arrestarán a ti y al menos a mí me parece un buen mod para empezar una partida con mod si funciona bien tampoco se crasea pero fíjense que la tabulación esté en los controles del juego o si no no podrás subir al coche el mod estará en la descripción del vídeo y bueno creo que eso fue todo espero que les guste el mod y que lo disfruten hola chicos aquí de nuevo con un mod muy conocido que se llama cámara lenta y consiste en poner cámara lenta al juego para activarlo aprieta la tecla retroceso y para desactivarla lo mismo gracias a esto podemos ver escenas muy graciosas y bueno el mod estará en la descripción del vídeo y espero que lo disfruten nosotros no youtube crees a o Ahora les mostraré el mod de la cámara ultra mega lenta, como verán es parecido al anterior mod, solo que en esta ocasión todo irá aún más lento, casi deteniendo el tiempo. Miren a ese payaso volar. Hola chicos aquí con otro mod muy famoso llamado los trenes locos, que están en un determinado lugar de Sanfierro, y es que con otros mods podemos ver escenas muy graciosas los trenes, ya estarán en la ubicación, la ubicación estará en la descripción, espero que les guste y aquí les dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Hola chicos aquí estoy con otro mod que trata de tener carros a control remoto, para activarlo entra al coche y presiona CTRL más N, y luego sale y lo mismo y ya tendremos nuestro auto a control remoto. Los controles son 8 avanza 6 a la derecha 4 a la izquierda 5 retrocedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola chicos aquí estoy con otro mod que trata de los movimientos de la WWE Los controles para esto son R L J I K El link estará en la descripción Que lo disfruten Esto es todo por hoy amigos Espero que les haya gustado No olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal Nos vemos en el siguiente video